Carmen Bordoñez, tengo que saludar a Teresa Calpe porque tiene que recordar por qué Carmen presenta una querella criminal. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues la querella de Carmen contra Ernesto es de diciembre del 2001. Fíjense, se señala en esta querella que las agresiones físicas eran múltiples, pero también se dice que nueve fueron presenciadas, oídas o conocidas por testigos. Y se describen de la siguiente manera. Primera agresión, fue en la aldea del Rocío en el año 98. Carmen estaba con unos amigos y la supuesta paliza y los gritos fueron tan fuertes que los amigos se tuvieron que desplazar para auxiliarla. Todos esos amigos presenciaron esos actos. Segunda agresión, Carmen asegura que fue tras la boda de su hijo Francisco. Fue en octubre del 98 y ella fue agredida, supuestamente insultada, en el domicilio de su amiga Charo Vega. Lo presencian tanto su amiga como su marido. Tercera agresión, atención, es tras el entierro del padre de Carmen, el 20 de diciembre del mismo año. Fue en el hotel donde se alojaban Ernesto y Carmen. Cuarta agresión fue en Barcelona y fue en casa de un amigo que también presenció los hechos. Quinta, en julio, en Zahara de los Atunes. Ernesto y Carmen habían alquilado un apartamento. Pues bien, en ese apartamento se produce una discusión. La agresión es tan fuerte y la agresión es tan brutal, según siempre la querella, que tiene que ser Carmen trasladada al centro ambulatorio de Zahara de los Atunes y posteriormente a un hospital de Cádiz. Sexta agresión, octubre del 99. Ernesto y Carmen vienen en el AVE después de un viaje. Son acompañados por su hijo, Julián, que es menor. En el AVE ya se discuten, pero al llegar a casa, según la querella, hay una brutal paliza. El hijo se mete por medio y también sufre consecuencias. Séptima agresión hace relación a la anterior. Fíjense, dice que Ernesto le dice durante esa agresión al menor Julián. Ya en Marbella tuve que pegar a tu madre porque no la aguantaba. Por tanto, el querellante acepta que hay una agresión que hizo ese mismo verano. Octava agresión, octubre del 99 coincidiendo con la firma del convenio de separación. Hay dos testigos. Y última, novena agresión en enero de 2000, en casa también de la amiga Charo Vega, donde vuelve a repetirse un episodio de violencia. Todos estos actos son, según la querella, de diciembre de 2001, de Carmen contra Ernesto. Hay que insistir, estos son los detalles que presenta Carmen Ordóñez, querella criminal. Luego hay una sentencia y un razonamiento jurídico que doy la posibilidad de verlo a todos. Pero vayamos por partes, Ernesto, un momento. No, no, pero acabo de decir...